¿Qué es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales? Quiero invitarlos a todos y a todas a un importante evento que realizaremos, más bien lo organiza CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Este evento que se denomina Séptima Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, que se va a llevar a cabo del 9 al 13 de noviembre de este año, 2015, en la bella ciudad de Medellín, en Colombia. Ahí con una programación muy rica, muy diversa, muy representativa de todas las áreas de las ciencias sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con nosotros en Latinoamérica, Caribe, casi se podría extender al hemisferio sur, o sea, toda la problemática que nos enfrentamos las ciencias sociales en el hemisferio sur. Del 9 al 13 de noviembre de Medellín, ahí lo esperamos.